En el Polideportivo del Barrio Popular de la Comuna 2 se llevó a cabo el cuarto encuentro ciudadano con la participación de presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles y líderes de la comunidad, quienes presentaron las necesidades y propuestas para que sean plasmadas en el Plan de Desarrollo 2024-2027. ¿Cuál es el compromiso por parte de sus habitantes? Es mínima con estas personas. Que nos sigan acompañando en estos consejos comunales, mañana nos toca la número 5 en Guaymaralito, 8 de la mañana en punto y la misma dinámica, conocer, escuchar y plasmar en el Plan de Desarrollo para que los recursos del año entrante y de este año y de los próximos cuatro años se inviertan en lo que se tiene que invertir, en lo que la gente dice. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las mujeres de la ciudad de Cúcuta, a todas las mujeres que nos acompañan día a día, que nos brindan su amor, su cariño, a las cuales les debemos tanto. Gracias, feliz día de la mujer. Quiero enviarle a todos los cucuteños, a todas las fuerzas vivas de Cúcuta a intervenir en las mesas de trabajo que nos permiten a nosotros construir lo que viene para estos próximos cuatro años en Cúcuta. Los invitamos para que mañana en la Comuna 5, en el Polideportivo Guaymarito nos acompañen también en este tipo de jornadas que estamos haciendo comunales para escuchar las necesidades y priorizar y empezar a atacar de forma directa las problemáticas que tiene nuestra ciudad. Porque yo como cucuteño deseo ver a mi Cúcuta crecer, quiero volver a ver grande, esa república que se fundó acá debe volverse a refundar bajo los principios y las ideas de todos los cucuteños. Así que los invitamos, agradecidos con los medios de comunicación por estos seguimientos que han venido haciendo. Hoy estamos reunidos aquí en la Comuna 2 y la verdad es que las Juntas de Acción Comunal estamos presentando en las diversas mesas los problemas que tenemos, igualmente estamos planteando soluciones. Esperamos que el señor alcalde atienda el llamado, las propuestas que está haciendo hoy el movimiento comunal, especialmente en la Comuna 2. Hoy el Centro Tecnológico hace presencia en el encuentro ciudadano en la Comuna 2, en el cual mediante las diferentes mesas de trabajo se están escuchando las diferentes inquietudes de toda la comunidad de esta importante comuna de nuestra ciudad de Cúcuta. Y el Centro Tecnológico está muy atento para que se acerquen, dirijan sus respectivas inquietudes y así podemos ir plamándolas en el respectivo plan de desarrollo. ¡Gracias!